Una hora 15 minutos antes del meridiano del viernes 11 de diciembre, las calles de Girón nuevamente fueron testigos de una peligrosa persecución, iniciada por parte de agentes aduaneros y a la que se sumaron personal de la policía y luego de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Según el reporte, personal del Cuerpo de Vigilancia Aduanera del Ecuador, acantonados en la ciudad de Cuenca, mientras realizaban un patrullaje de rutina a la entrada de Girón, se percatan de la presencia de una camioneta doble cabina color dorado marca Chevrolet Loop, que circulaba en sentido hacia Cuenca por la carretera Panamericana. Los agentes pidieron al conductor que se detenga para una revisión, pero en actitud sospechosa desobedece y se da a la fuga, iniciándose la persecución. El vehículo sospechoso ingresa a la ciudad de Girón a alta velocidad, poniendo en riesgo a transeúntes y conductores. El automotor a toda máquina cruza por el pueblo. Afortunadamente no se produjeron accidentes. El vehículo persecutor anunciaba el peligro pitando insistentemente. No se observaron las señales de pare. En las calles de Adrón Calderón y Luciano Vallejo, en una distancia aproximada de 500 metros, fueron invadiendo vía. Al ingresar a la avenida, el tráfico estaba detenido por el semáforo en rojo. El sospechoso se sube a la vereda y continúa la huida hacia Cuenca. La peligrosa persecución concluyó en cofradía, dice el comunicado. En el vehículo perseguido iban tres personas, un hombre y dos mujeres. Transportaban zapatos de procedencia extranjera. El valor de la mercancía se calculó en 4.905 dólares. El carro sufrió daños mecánicos, por lo que se pidió apoyo al jefe político del cantón Girón para el envío de una grúa y así poderlo trasladar hacia la base operativa Cuenca del Cuerpo de Vigilancia Adonera del Ecuador. Por este hecho, se presume el cometimiento de una infracción contra la administración adonera tipificada en el artículo 301, numeral 2 del COIP, artículo 479, numerales 1 y 4 del COIP, artículo 190, literal O del COPSI, artículos 258 y 259, numerales 1, 4 y 5 del COESCOP. La mercancía ingresó en la bodega de contrabando de la SENAE Cuenca. Sobre las personas ocupantes no pesa ninguna sanción y al no existir flagrancia, tan solo se les retuvo el vehículo y las mercancías, indicó la fuente. Por los actos de inobservancia de las señales de tránsito y el riesgo al que se sometió a los ciudadanos, tampoco pesa sanción alguna, se informó desde la policía, en función de que, al momento del exceso de velocidad, no estaban personal de agentes de tránsito. En consecuencia, no hay cargos. Lamentablemente las leyes son así, se informó. Esta situación de alto riesgo para la ciudadanía es la tercera ocasión que se presenta en menos de dos meses. El 9 de noviembre en el sector de San José de Zapata se detuvo a otra camioneta con mercancías valoradas comercialmente en $36,472. El conductor huyó. El 14 de octubre se dio otra persecución. Esta ocasión hubo una persona herida, quien en su intento de huir tomó la vía prolongación de la calle Antonio Flor, la cual carece de un puente. Hubo un herido en aquella ocasión y los otros ocupantes no tuvieron cargos.